Antes se hablaba de dictadura militar y parecía que la caracterización de esto era un golpe militar clásico o una cuestión vinculada a una represión militar como ocurrió en otros momentos de la historia. Y después se fue comprendiendo claramente que esto era mucho más que lo que ocurrió del 76 al 83, fue mucho más que un golpe de Estado clásico, que fue mucho más que la represión, que esta represión tuvo mucho que ver con un cambio de la matriz productiva, de la matriz distributiva de Argentina, de un cambio estructural que generó no solamente tragedia en términos de vidas humanas, sino tragedia lenta en términos de genocidio social que se fue produciendo a lo largo de estos años. Sigue habiendo grupos económicos concentrados y que siguen estando, aquellos que quieren desestabilizar, debilitar a la democracia y evitar que haya cambios profundos. Lo que cambia el 24 de marzo es que todo el Estado se vuelve terrorista al servicio de un modelo económico que era el que impulsaba a José Alfredo Martínez Dios, el verdadero jefe civil de la dictadura. Y fíjense ustedes que en este proceso que se abre cuando caen las leyes funestas de obediencia, vida y punto final, y se reabren los juicios, fuimos avanzando y tenemos hoy más de 2.000 imputados, tenemos 370 condenados, la mayoría de ellos integrantes de las Fuerzas Armadas y Seguridad. Y sin embargo civiles no tenemos en la misma cantidad. Y los civiles fueron tan responsables como los militares o los policías. Tan o más responsables porque fueron los verdaderos jefes de esa dictadura. Queda mucho por hacer y por eso es tan bienvenido este informe de la Comisión Nacional. Nosotros hemos visto la versión preliminar, es un informe que realmente tiene una enorme valía porque va sintetizando casos que estaban dispersos, que estaban en algún tribunal una denuncia, en otro tribunal otro, pero que no avanzaban. Introduce un concepto que me parece importante, que es el de la normalidad fraguada. Aquellas empresas donde verdaderamente se estaban jugando las cartas del cambio político y social y que en los papeles ante el organismo de control aparecía en situación de normalidad. Y hoy, ¿seguimos teniendo alianzas entre estamentos judiciales y poderes fácticos? Porque una cosa es investigar hechos ocurridos hace 35 años antes. Y sobre esto se ha avanzado en la justicia. Hay todo un discurso muy políticamente correcto de quienes efectivamente llevan adelante los casos. y hay otros que tienen el discurso y desde lo lejos permiten que esto suceda con complacencia al mismo tiempo que permite que sucedan las demoras y las obstrucciones. Pero otra cosa es ver que esa matriz burocrática y autoritaria que funcionó entonces y que está latente y que aparece exuberante cada vez que se toca uno de esos pilares, de esos pilares del orden establecido que allá entonces y también hoy busca legitimar la forma, una reproducción de una forma de sociedad donde se legitima la desigualdad y la exclusión. Esta es la primera vez que los dictadores están en cárceles comunes y se los siguen juzgando. Y ahora esto, el informe de valores, imprescindible, profundo, que tenemos que hacerlo conocer por todos lados.